La decisión ya está tomada y anunciada, no va a haber más pruebas FARO, así de fácil. No significa que no vayamos a evaluar el aprendizaje de los estudiantes, pero de la misma manera que yo había prometido quitar, romper el convenio con Cuba, también había dicho que las pruebas FARO no son lo que necesita el país y ya eso está decidido. No es que lo hemos pensado, ya tomamos la decisión. El anuncio que hizo el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en su gira al Cantón de San Carlos sobre la decisión de eliminar las pruebas nacionales de fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades FARO, en lugar de alegría, generó preocupación en la mayoría de los estudiantes. Este es el caso de los alumnos de un décimo año del Liceo Francisco Amiguetti en Cedral de Ciudad Quesada. Dicen que viven una incertidumbre al desconocer la nueva metodología que utilizarán para evaluarlos. También se preguntan cómo calcularán el 40% de la nota final que salía del resultado de la prueba FARO. Me puse muy feliz porque yo bien, no voy a hacer FARO. Entonces ahí después me puse a pensar, me preocupé que entonces cómo nos iban a evaluar. Porque hemos estado en un trayecto de puras circunstancias que es que nos cambian todo de último momento. Entonces como algunos aprendemos, otros no. Estoy como en un punto intermedio, siento que es bueno y a la vez es malo, digamosle bueno porque así tenemos como un poquito de relajo para este año, digamosle. Que nosotros estamos saliendo, tenemos las escuelas de admisión y todo eso, es como un relajo. Pero a su vez es algo que me preocupa por la forma que nos van a evaluar este año. No sé cómo va a ser el final y el cabo de la evaluación a nosotros. Ahora no sabemos cómo nos van a evaluar y ahora está en gran discusión si nos van a volver a tirar bachillerato o algo similar a bachillerato, un poco más difícil. Pero bueno, todavía hay tiempo, entonces supongo que hay que tener un poco de esperanza a ver qué va a suceder con el sistema de educación y con la evaluación de nosotros. Las autoridades del Ministerio de Educación presentaron ante el Consejo Superior de Educación la cancelación de la primera y segunda prueba FARO, las cuales estaban programadas para ser aplicadas entre el 15 y 17 de junio en primaria y del 29 de junio, el 1 de julio, en secundaria.